Se van a enfrentar nada más y nada menos que el Atlético de Madrid con el Barcelona Partidazo en esta jornada 10 Miguel Si, en un gran escenario deshabitado el Metropolitano Ahí ubicado en el noreste de Madrid, no tan lejos del aeropuerto Capacidad Quique para 67.000 espectadores Ricky Puch que estará como alternativa Oscar Minguez ha también convocado el juvenil La vuelta de Coutinho, ¿no? Al plantel y a la convocatoria Ya tras la lesión producida en el Clásico Ahí está la platea de suplentes del conjunto culé Se acomodan ahí En el equipo, hablabas de los jóvenes, va a estar Pedri otra vez, ¿no? Otra vez Se empezó por el Atlético, mira, así forma, ¿no? Y Miguel Va con Oblak, Trippier, Savic, Jiménez y Mario Hermoso Que en la liga frecuentemente juega por el lateral izquierdo El natural saído central Fue un partido de estos y sin público Pero bueno, vamos con la formación del Barcelona, Miguel Va con Ter Stegen, Sergio Roberto, Piquel, Englet y Alba El doble pivot que también anduvo frente a la Juventus De Jong Tamunera Sí, señor, mirando su reloj Ya escuchó por ahí el rumor de una voz Y dice, tengo que empezar el partido Estamos en la pantalla de ESPierre Gran partido, señores, se viene El Barcelona, que es el que va a mover Visita al Atlético de Madrid Y nosotros nos damos el lujo de tener a Miguel Simón en el relato El Barça toca a Sergio Roberto Se le escapa a Dembele, Hermoso El centro de Belén Entra a Griezmann Por arriba, hay que protegerlo hermoso en ese manuano con Dembele Primer desequilibrio Que propone un pie a pie Jugó al medio la pegada de Saúl Y muy bien Ter Stegen Desembainó el zurdo Reaccionó Ter Stegen Y evitó la conquista del equipo colchonero Sí, reaccionó el Atlético de Madrid Qué buena llegada A ver qué hace el Mosquito Se le escapa a Koke Que lo tumbó Infracción y amarilla para Koke Dembele Aprovechando su velocidad Amonestado Koke Ese Llorente Por el medio está Koke Llorente que desequilibra Centro para Koke Pero fue anticipado Koke En la cobertura Correa va Llorente Correa para Llorente Que desembaina Palo Palo, palo, palo Y salvación del Barcelona Todavía se mueve el arco de Ter Stegen No lo puede creer el Cholo Volvió a ganar la espalda del England Llorente Al borde, al filo Quique del primero Estuvo el conjunto colchonero Pero además era una jugada Que merecía terminar Dembele a la espalda de Hermoso Va a ganar Dembele Dembele al medio para Griezmann Pero ahí está la puerta El Barça lo sabe El conjunto de Ronald Koeman Habrá tiro de esquina derecho En favor Del equipo visitante Sabe Koeman Que es a la espalda de Hermoso Si, pero después por el medio La pelota la corta antes Pero por el medio también se tiraba Koeman Para tratar de De cruzar Y que esa pelota no llegara Hacia el punto del penal Es buena la salida Dembele Hubiese sido peligroso Pero buen corte de Sergio Roberto Falta 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 que digo Falta inteligente Y que era prometedor el ataque Si, claro Es amarilla No quiso jugar la pelota Cortó el avance Amonestado Ferreira Carrasco Y si Fíjate Corta la jugada Una falta fuerte De Saúl Koque Saúl para pegarle Saúl Ancha Ancha Muy ancha Habrá tiro de meta Jugada de frente Y para Jordi Alba A ver está El centro Jordi Alba La cobertura precisa de Saúl La terminó sacando con su derecha Los Ángel Correa Ahí está Ferreira Carrasco Encaro al Englet Ferreira Carrasco para Correa Llegaba El Salvador Jordi Alba Igualmente había un fuera de juego Pero Jordi Alba había salvado Si lamenta Ferreira Carrasco Que viene el límite ¿No? Con esa Lo vio Jordi Alba Que buena bola para Messi Puede ser Ahí está Messi Oblak Oblak Dudó Messi No encontró compañía Por el medio Quique Nubo Se quedó sin ángulo Bajó la persiana Oblak Y se quedó con el primero Y se quedó con el primero del Barcelona Ahí está la pelota Que va a caer Ahí donde va Messi Y como bien dice Miguel Angelito Correa Lo manda a correr A Ferreira Carrasco Salvió Campo abierto Sí Arco abierto Por la salida De Ter Stegen Aprovechó Ferreira Carrasco Con espacio Sí Era Leti Se da el espacio Para ganarle al Barça En el final del primer tiempo Por Ferreira Carrasco Se impone uno Colaboradores Y va El Atlético de Madrid Por ahora Con el triunfo La voz de Miguel Simón En la pantalla de ESPN Y sigue el viaje Por ESPN El Aleti Frente al Barcelona Por ahora el equipo Ahí está Trippier Profundizó Quiso con Ángel Correa Sale Ter Stegen Con alguna demora Y se queda con la bola El arquero del Barcelona Fijate que salió Con una demora Esa Trippier nuevamente A ver si llega el Englet Le rebota Al zaguero central francés Habrá Tiro de esquina derecho En favor Jordi Alba Con el centro Para Piqué Y para el Englet El que atajó Es Jan Oblak Barça Jordi Alba Jugó para Pedri Pedri al arco Hay un rebote A ver con derecha Centro de Messi Bueno Entró el Englet Y atajó Oblak Volvió a ganarle Englet Y bien ubicado Le salió el cabezaje De Correa Angelito Con el balón Jordi Alba Piqué Aparecía Llorente Sacó el Englet Arremetía Llorente Más que aparecía Cuidado Mucho cuidado Ese Trippier El centro El Inglés Y su buena pegada Atentos con Saúl El rebote El Sergio Roberto Pasa al frente Hermoso Tendrán que atender A los futbolistas El Barça Si quien quedó en el suelo Piqué Piqué No es de quedarse Piqué No 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 es de quedarse No No es de quedarse Uy 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 Y no se mueve Y no se mueve Con lo cual Eso también tiene Algo que ver Ah lo llevas Lo choca Lo choca en la rodilla Correa Mira la caída Fíjate Si Uy 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 La rodilla Uy Logra inventar Messi Pianic Se le salió a Dembélé Agua Tiro de meta Que le corresponde Al Atlético de Madrid Trata de llegar El Barça Pero está confundido Está demasiado Fíjense lo que es esto La pelota sale limpia Para el lado de Dembélé Ahí está Coque El anticipo Por parte De Saúl Que siempre le hace palo corto Saltaba Savic La quiere José Malabrio El Oriental Otra vez Coque Con el centro La marca había sido Por parte de Alba Puede ser ¿Por qué no? Centro de Ferreira Carrasco No remate Ferreira Carrasco Nada Anchísima la pelota De Ferreira Carrasco Pero otra vez Se aproximó El equipo de Simeone Que gana por 1 a 0 Si señor Y como se aproximó Sigue teniendo la pelota Sigue generando Situación Dio Costa Bien por Lenglet Sardinio de este Messi Falta de José Magiménez Y tiro libre Para el Barça Y tiro libre Para Messi Empieza a sonar Con fuerza Aquí Que es la alarma De Jan Oblak Ahí está Si Messi Busca el palo Del arquero No creo Messi buscando El ángulo superior Izquierdo de Oblak Ahí está Leo Corner 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 Derecho No pudo Messi Con el tiro libre No inquietó A Oblak Cabral Tiro de esquina Entonces En favor del conjunto Blaurana Rosó la barrera Cabezazo Y la pelota Que se fue afuera Y la pelota Y la pelota Y la pelota Deja Pep Guardiola manda recadito a Lionel Messi tras renovar su contrato. En los últimos meses, el futuro de Lionel Messi con el Barcelona ha sido tema de conversación tanto en España como en Inglaterra, ya que el astro argentino no ha renovado y se vislumbra una posible marcha al Manchester City con Pep Guardiola. El técnico español renovó con el cuadro inglés en medio de las declaraciones de Messi a su llegada a Barcelona tras la fecha FIFA, en la que dejó en evidencia la incomodidad con la que vive actualmente en la institución que lo formó. Previo al duelo ante Tottenham, Guardiola habló en conferencia de prensa y respondió sobre una posible llegada de Messi a la Premier League, señalando que le gustaría que terminara su carrera con el Barcelona, aunque eso lo tiene que decidir él. Lo que quiero es que acabe allí su carrera, eso es lo que quiero, me encantaría y desearía, lo he dicho mil veces, me gustaría como hincha azulgrana que Leo acabase ahí. Sobre la decisión de renovar su contrato por dos años más con el equipo, el estratega español señaló que una de las razones para firmar una extensión es debido a que tiene varios objetivos sin cumplir. En el caso de que hubiera sentido que la declaración hubiera sido otra, me habría tomado un descanso. Ya dije cuando firmé el contrato que todavía tenemos muchas cosas por hacer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ellos.